Hicimos las cosas mal. Lástima que reconocerlo viene tarde, ¿no? Porque ya con todo lo que se ha provocado así. Gracias, Lu. Gracias. Hasta la próxima. Tomamos contacto ahora con Hugo Spinelli, que es el director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Ya hemos hablado con él en otras oportunidades, bueno, para seguir analizando aquí la pandemia y la cuarentena en la República Argentina. Spinelli, gracias por estar y buen día. No, gracias a ustedes por llamar. Bien, ¿qué opina su opinión de los anuncios que hicieron tanto el presidente de la Nación y el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno de la ciudad? A ver, son acordes con la realidad que estamos viviendo. Lo que me parece es que tenemos que empezar a pensar y tomar conciencia de la complejidad de esta cuestión, complejidad que está atravesada por múltiples hechos. Por ejemplo, de una enfermedad que no sabemos, que desconocemos. Entonces hay una ansiedad por tratar de predecir el futuro, que es una actitud casi infantil. Vamos a tener que ir en el día a día, en el presente, trabajando y viendo esas complejidades que tienen que ver con el propio comportamiento del virus y el más difícil de predecir, que es el comportamiento de cada uno de los 40 millones de argentinos. En esa intersección van a producirse cosas lindas, cosas feas, cosas que nos preocupan y de una complejidad. Yo no sabía, por ejemplo, que este hombre había estado en el sanatorio Güemes, que es donde hubo también una cuestión. Entonces ahí se dan cuenta, una persona que va al sanatorio Güemes, un sanatorio que tuvo un montón de casos, que quizás lo haya tomado ahí o no, que vende alcohol adulterado, que va a un babillador y decís, bueno, esto no se puede analizar con una lógica lineal, causa-efecto. Hay que entenderlo en la teoría del caos. Y en la teoría del caos me parece que tenemos que ser mucho más cautos con esas racionalidades tan simples que predicen, que quieren predecir, que quieren juzgar rápidamente. Ahora, doctor, se da una combinación de factores, ¿no? Por un lado atravesamos, lo decía usted, son 80 días de aislamiento, especialmente en los distritos más afectados, con lo que conlleva eso en consecuencias económicas, psicológicas, de las distintas franjas etarias de la sociedad. Pero también lo que decía usted, vemos hacia adelante que no hay una posibilidad de cura inmediata y sabemos que esto vamos a tener que transitarlo por un largo tiempo también. Entonces, ¿cómo buscar la mejor salida en este marco? Bueno, a ver, me parece que hay que seguir apostando a la responsabilidad individual y colectiva. Tenemos un Estado activo con políticas que es necesario. E ir viendo, en lo que vamos a ir acumulando a medida que pasen los días y haya casos, es inmunidad adquirida. Es decir, vamos a tener mayor cantidad de personas que adquirieron la inmunidad con síntomas o sin síntomas y pasan a ser ya sanos, entre comillas. A medida que vayamos aumentando el número de personas que hayan tenido inmunidad adquirida, el riesgo va a ser menor en cuanto a una gran cantidad de casos. ¿Podría denominarse esto como una inmunidad de rebaño controlada, digo, para tener un paralelismo con lo que sucedió en otras partes del mundo? Pues ya, hemos creado tantos neologismos que podríamos crear eso sin ningún problema y nadie se sonrojaría. Me parece que sí. El momento que lleguemos a un 60% de inmunidad adquirida, va a ser un dato interesante porque ya entonces vamos a salir de los grandes riesgos y vamos a ver si en ese camino nos cruzamos con la vacuna, será interesante. Pero me parece que también el COVID, la pandemia, nos hace pensar muchas cosas que no hay que dejar de pasar, de ignorar. La importancia de un Estado, de un Estado con políticas activas, la importancia de los sistemas públicos a nivel mundial, la importancia de la ecología, la importancia de la solidaridad versus esas cuestiones autocentradas en el medio ombligo. Me parece que hay muchos temas que el COVID ha puesto en evidencia y que sería bueno aprovecharlas para pensar más allá de lo dramático de los enfermos y de las muertes. Doctor Spinelli, han dado resultados estos hechos, los aislamientos quirúrgicos, por decirlo así, ¿no? Donde ocurre en un barrio y en un sector, bueno, aislamos esto y el resto del barrio sigue bajo control. Es una vieja estrategia de la epidemiología frente a los brotes. Es decir, hay provincias que tienen un número de casos muy grande y tienen circulación territorial porque no han hecho eso. Es decir, yo no tengo un caso y el caso lo aíslo. Veo los contactos íntimos, los contactos estrechos, los estudio y hago un control de ese brote, no dejo de hacerlo, entonces se disemina y después perdí el caso cero. Y entonces empieza a haber circulación territorial. Y después, en esas provincias donde hay circulación territorial, en vez de hacer autocrítica por no haber hecho estudio de brote, empieza a acusarse a la gente por actitudes irresponsables, que también las hay, pero no son solamente la actitud irresponsable. A veces hay actitud irresponsable o de la provincia o del municipio, que no tiene una cuestión activa frente al caso epidemiológico y no hace brote, no hace control de brote. El control de brote lo que busca es evitar la circulación comunitaria. Bien. Usted hablaba de inmunidad, de lograr el 60%, ¿no? De inmunidad en la población. Digo, de todas maneras, los científicos hoy están estudiando qué tan certera es esa inmunidad después de pasar la infección y cuánto dura, cuánto perdura esa inmunidad. Es parte del desconocimiento que tenemos sobre el virus, que es una enfermedad nueva. Si el virus se comportase como se han comportado los virus hasta ahora en términos generales, tendría que darse esa inmunidad adquirida. Excepto que este virus nos demuestre que no es un virus común. Hasta ahora pareciera que sí, pero parto siempre con que el futuro es incierto, sobre todo en esta cuestión. Y no tenemos que pensar linealmente, tenemos que pensar en la complejidad que nos enfrenta la pandemia. Bien, doctor, y hablando allí de un virus complejo y que no se sabe mucho de él, o en una gran parte no se sabe, el hecho de esta mamá que vio a luz allí en Necochea y su bebita contagiada con coronavirus, digo, o se da por primera vez que ha sido un contagio intrauterino o se contagió ni bien nació la criatura, se contagió en ese momento, ¿no? Los casos que hay de recién nacidos hasta ahora son optimistas, no habría problemas en chicos recién nacidos. Está afectando a poblaciones, es decir, afecta a todos los grupos etarios. Tiene mayor riesgo en poblaciones mayores o poblaciones con algún problema de salud preexistente. Cubre todo, pero la complejidad, ojo, no es solamente del virus, la complejidad es de nuestra sociedad. Si tuviéramos una sociedad con menos desigualdades, con más solidaridad, la pandemia no tendría la dimensión que tiene. Entonces no pongamos la complejidad solamente en el virus. Veámos, no, nosotros como una sociedad compleja, desigual, con principios de no alteridad, porque eso también debieran ser las enseñanzas que nos deja la pandemia. Si no, toda esta cuestión que pasa con graves consecuencias económicas, sociales, sanitarias, debiera servirnos para reubicar y colocar otra agenda también en los medios y en la sociedad. Digo, se da esta paradoja, Spinelli, ¿no? En el sentido que en países vulnerables o con desigualdades se han hecho las cosas en extremos para cuidar a la población, mientras que en aquellos países en donde hay un sistema de salud pública que puede ser fuerte, como las grandes potencias del mundo, lo tomaron como a la ligera, no hicieron, y provocaron la muerte de miles y miles de personas. Reino Unido, Estados Unidos, el mismo Brasil, Italia. Y en consecuencia, acá, en un país donde hay desigualdades y donde en estos barrios populares el hacinamiento hace que el virus se propague con mayor velocidad, se han tomado las medidas desde un principio en extremo y han dado resultados positivos, ¿no? Yo digo esa paradoja que sea que aquellos que pudieron hacerlo no lo hicieron, ¿no? A ver, algunos que no lo hicieron fueron porque sus presidentes eran altamente irresponsables. Otros porque no se conocía e hicieron viejas estrategias de la epidemiología porque se desconocía el virus. Entonces eso es también parte de los aprendizajes que hicimos. Hubo países, ejemplo Suecia, que hizo una cuestión más moderada, que era una estrategia que se hacía, que también algo así empezó a ser en Inglaterra, y después se dieron cuenta que este virus tenía comportamientos muy atípicos y que esas estrategias no eran las más adecuadas. Y nosotros, que lo recibimos un poco más tarde, ya pudimos predecir la cuarentena. Pero fíjense que la cuarentena, como la implementa Argentina, no la implementan el resto de los países de América Latina en su mayoría. Entonces también ahí está la otra complejidad. ¿Se puede llegar a predecir, doctor, cuánto se va a tardar en conseguir finalmente la vacuna? La vacuna tiene que pasar por estadios, porque no se puede experimentar directamente con humanos. Eso es una cuestión que la ciencia tuvo que incorporar como una condición ética después del desastre que hizo el nazismo, con experimentaciones directamente sobre seres humanos. Entonces, para que una medicación o una vacuna sea implementada en persona, tiene que pasar por una serie de fases de niveles en las cuales se demuestre que no sea inocua, que no produce trastornos, que puede inmunizar contra el virus, pero producir X problemas después. Todas esas etapas se están haciendo dentro de esos códigos de ética, los cuales hemos adherido nosotros en Argentina, como han adherido muchos otros países, que son tratados internacionales, y a ser tratados internacionales, tienen un nivel constitucional. Creo que no podemos esperar, seguramente va a ser para el año que viene la vacuna. Va a ser muy difícil quemar etapas en eso, preservando todos los cuidados que hay que tener. Bien. Doctor Hugo Spinelli, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Muy amable.